él sabía lo que hacía, sabía dónde se estaba metiendo podían ser 169, podían ser una, podían ser 250 muy difícil, era un riesgo a asumir, totalmente a tener en cuenta 7 y 32 de la mañana, 11 de septiembre, vale, ya está aquí, ya está con nosotros está entre nosotros, chicos, estoy hablando de, crece, el señorito crece crece, pero no de crece, de que está creciendo, no, no, crecelia ha venido crecelia ya por fin, vale, crecelia, y no hay muchos, vale no hay muchos, os lo dije, no hay muchos, va a estar difícil, solo veo dos llevo toda la mañana desde las, bueno, la mañana, a ver, llevo una hora y pico escudriñando gimnasios y solamente he visto dos, así que ya ha llegado el momento de acabar este vídeo, ha llegado el momento de que ese engaño salga a la luz sí, estoy hablando de este bicho, ni más ni menos, crece de vidril, nuestro primer bicho a mega evolucionar, aquí tenemos al mega vidril futuro, a nivel 40 está, este, el del community, a tope, ahí está, a tope, ya veis, 175 de energía y 100 para mega evolucionar, vale, 4 horas de engaño, 4 horas yo estaba equivocado, bueno, sí, todos yo creo, porque hasta ahora no se ha visto nada, básicamente, solo puedo evolucionar un pokémon a la vez, un pokémon a la vez y voy a hacer esto, lo propio con el vidril, porque es el más, aparte de que es el que me dan gratis con la, con la tarea de investigación de este vídeo y tal, es con el único con el que puedes pegar fuerte a Creselia, vale, así que chicos, empezamos el vídeo de Creselia y acabamos el vídeo de las megas, con esta información sobre el propio Creselia, con y sin megas, aquí va sin megas y aquí va con megas, y chicos, sí, ya está, primero voy a cambiar los ataques, vale, quiero ponerle uno de tipo bicho y no sé la verdad que puede aprender este vidril, vamos a darle, yo que sé, pues, golpeario, venga, fuera golpeario, aguijón letal, ahí está, este es el de tipo bicho, vale, con el que nos vamos a beneficiar, y la puya nociva, creo que también hay que quitarle, creo que sí, y efectivamente, acoso de tipo bicho, vamos, vamos a mega evolucionarlo ya de ya, una, dos y tres, primera mega evolución del canal, chicos, aquí lo vemos, primer engaño, esto es una puta mierda, para mí es lo peor de Pokémon GO, pero sigue gustándome mogollón, tío, me encanta esto, registramos al señor mega vidril en la sección mega de la Pokédex, y está potenciado, vale, poco se habla de esto, ahora con el evento de Creselia de este mes de septiembre, tiene un aumento hasta el nivel 44 vidril, tiene un aumento, creo, no me lo tengáis mucho en cuenta, porque no lo sé muy bien, pero creo que está hasta, eh, ya os digo, nivel 44 aumentado, ese CP, y ya veis, quedan 3 horas 59 para que acabe la mega energía, así que chicos, sin más que hablar, acabamos este vídeo y empezamos el de Creselia, ya veis, aquí van bajando los minutos, 3.58, ya quedan 3 horas 58 minutos para que se termine el mega vidril, vamos allá, le voy a hacer un equipito, por cierto, primero hay que hacer un equipo cierto, vamos a hacer un equipo que no he hecho contra, mira, insignia de mega evolucionar un Pokémon, vale, 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 bueno, esto es un puto engaño, chico, que quieres que te diga, vamos, equipo, y otra, otra mega insignia de hacer mega evolucionar un Pokémon una vez, muy bien, muy bien, la insignia del engaño para mí, muy bien, vamos a hacernos un equipito que sea guapo, guapo, guapo contra ese Creselia, y voy a ponerle aquí, anti-Hitran, Hitran se ha pirado, pues Hitran fuera, anti-Cres, anti-Cresce, anti-Cresce, chicos, ya va siendo hora de que me den un maldito Cresce ya, 100% pronto, yo no digo nada, y lo digo todo, pero no va a ser así, vamos a poner a vidril aquí, fijaos que tengo que buscarlo por mega, no me vale por vidril, vale, ponemos el vidril, y que más, que equipo me va a hacer, yo creo que tiranitar puro, yo creo que sí, no lo sé, tiranitar, bueno, lo que me recomiendo un poco, pero bueno, tiranitar con tritular, sobre todo, vale, así va a ser mi equipo anti-Cresce ya, vale, un mega vidril, y 5 tiranitar a nivel 40 con tritular y mordisco, vale, doble siniestro, bien, y antes de nada, antes de empezar la primera incursión, vamos a ver cuántos Cresce ya llevo, 93 vistos, 84 atrapados, vale, con suerte 2, así que cuánto tardaremos en ver el 100, no tengo ni idea, por favor, por favor, dádmelo pronto, por Dios, solo pido 1, 1, ya sé que tengo suerte, porque es 1 de cada 216 malditos Cresce días que me dan 100, la verdad es que he tenido suerte hasta ahora, no he tenido que estar 200 y pico, pero quiero un poco de suerte para que me den un poquito, vamos, 5 cuentas, a ver qué tal cae, 1, 2 y 3, primer Cresce ya del maldito día, 2, O sea, no sé si veis en la pantalla el panorama, no hay ni una sola, ni una sola incursión legendaria activada, ni una, ni aquí, ni en Leyoa, en Leyoa que están atentos no hay nada, en Algorta creo que tampoco, solo hay mega incursiones de mierda, 3, vale, en la tercera incursión es cierto que he descubierto que mega vidril pega que flipas, porque estábamos 5, 4 cuentas, 4 cuentas de las cuales 2 en remoto y caía muy lento, muy lento, muy lento a partir de que vidril ha muerto, he revivido a vidril como 3 veces y realmente ha pegado y lo hemos tirado por vidril, o sea que sí que hace mucho, mucho daño, no aguanta tanto pero hace un daño que flipas, así que merece la pena, sí, en este caso merece la pena pero no os creáis que tanto, eh, venga, número 4, 5, 6, 6 ¡El 100! ¡El 100! ¡El 100! ¡El 100! ¡El bien! ¡El bien! Estoy atacado ¡Hostia! Vamos a ver Vamos a ver No, Shiny Pero es el 100 Sí, 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 sí 17 bolas 17 bolas, escúchame 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 Me he escuchado el cielo Mis plegarias, vámonos Vámonos Puedo descansar Hasta Zapdos Vámonos Hostia puta Venga, vamos a atraparlo Vamos a atraparlo Por me cago en la puta madre Que me puto trajo Excelentes, todo excelentes van a ir Todo excelentes van a ir Todo excelentes Van a ir todo excelentes Ponte en el centro Crescelia Por favor, estoy nervioso No voy a fallar un puto tiro Por Dios No quiero fallar un puto tiro Vámonos Que nos vamos 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 por Dios Estoy grabando, ¿no? Sí Vale Hostia Venga tío Ataca Hijo de prud Hijo de prud Hijo de prud Vámonos Que nos vamos Uy, no le da excelente No le da excelente Venga Uno Dos Y uy Vamos, vamos Venga, venga, venga Que sí, eh Tranquis, trancas Tranquis, trancas Dieciséis bolas Sí, eh No me jodas, eh Voy a esperar Voy a esperar O sea, no voy a ser el idiota Que le tire bolas por tirar No Muévete Lo que quieras Hostia, tú Qué ataque, qué ataque, tú Que no me ha pasado esto en mi vida En mi vida me ha pasado esto, tío En mi vida me ha pasado esto ¡Qué fuerte! Las 10 de la mañana La sexta incursión Y tengo a Cresselia 100 ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! A ver, no lo tienes Tranquilo, atrápalo Primero atrápalo Y luego ya Celebramos ¡Ya celebramos! Camiseta de los 100 Shiny Que al final va a ser la de los 100 No la de los Shiny Pero bueno ¡Bien! ¡Bien! Ya teníamos a Cresselia Shiny Tengo muchos Ahora os lo enseño Ahora os lo enseño Tranquilos 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 Vamos a atraparlo Me cago en la Virgen Santa Joder, no le doy excelente, tío Putos nervios, ¿eh? Vale, vale Vamos a centrarle el círculo Un poco más Ahí Un poco menos reducido, ¿vale? Que con mis nervios ahora mismo No, no, a ti no Joder, no, a ti no, macho Le doy en la cara Pero no excelente Uno Dos Joder, no, ¿eh? A ver A ver, a ver Cresselia Tranquilízate Tranquilízate Ahí Ahora sí Excelente, ahora sí Tienes que entrar, ¿eh? No me toques los cojones, por favor, ¿eh? Uno Dos No Venga A ver No me puede pasar esto Y que se vaya No puede, no puede pasar Aunque me tira aquí Treinta minutos para capturarlo Voy a estar Voy a estar paciente Venga Nada, no, tírate Tírate para allá Sí, sí Joder, tú Hostia Venga Otro excelente Venga Tranquilidad Tranquilidad que son Muchas bolas No entre tampoco Tranquilidad Doce bolas Tranquilidad No le he dado excelente Me lo ha robado Eso es un robo en toda regla, ¿eh? Tampoco entra Me está tocando los huevos, ¿eh? No me jodas No me jodas Que me sale el cien En la sexta No, no, no puede escaparse No puede escaparse Ahora sí Ahora sí Uno Dos Y no Y no quiere O sea, quiere pero no, tío Diez bolas Diez bolas Tarda, tarda Tengo que esperar al paciente Como una puta serpiente A su presa, ¿eh? Vamos Ven aquí, cabeza de luna Muévete para el centro Ahí Cago en la madre Qué odio le tengo, ¿eh? Venga, otro excelente Venga, joder No debería ir mal Uno Dos Y no Y me cago en Dios Joder Madre mía Se viene la turra, ¿eh? Se viene la puta turra, tío Madre mía Madre mía Que me parió, tío Madre mía Venga, tío Ahí Sin fallar No quiere, tío No me toques los cojones, tío De verdad Los otros los he capturado Sin putos excelentes, tío Sin excelentes No me jodas, ¿eh? No me jodas No te pongas nervioso Ni arra Tranquilízate Tranquilízate Porque no te va a llevar a ningún lado Si no quiere, no va a querer Si no quiere, no va a querer Te cago en la puta Venga, hostia Otro más ¿Quieres más? Pues otro más Uno Dos Y tres ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hostia puta! ¡Me cago en la virgen! ¡Vamos a salir claro que sí! ¡Del coche! ¡Hostia! ¡Hay que celebrar esto, tíos! ¡Hay que celebrar esto! ¡Me cago en la mama que me trajo! ¡Hostia madre que te parió! ¡Vámonos! Como Dios manda para afuera A la puta calle A la calle que hace sol, hace bueno ¡Hace un día de cien! ¡Un día de cien! ¡Por cien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Padura! Gracias, Padura, gracias Gracias por este crecer día Cien por cien Ese megavidril me ha ayudado Ese megavidril me ha ayudado Ese megavidril me ha ayudado Parezco retrasado Lo sé, lo sé Y me da igual Y me da igual Porque tengo que salir a cien Y me ha costado solo seis incursiones Seis tristes y miserables incursiones Después de tanto ¡He tenido razón! Me han hecho sufrir un poco Vale, bien Mi media entra dentro de lo que es la media Uno entre 216 Es el legendario 100% de incursión Tardas mínimo 200 en ver un 100 Y yo tardo menos siempre La verdad es que me hacen esperar Hasta el número ciento y pico Pero hoy Hoy no es ese día Hoy es el día en el que voy a cerrar las bocas De todos los legendarios Que se han reído de mí Así que Dentro de lo que cabe Nos queda artículo Que no lo tengo shiny Y el siguiente es Zapdos Ese sí que me va a hacer sufrir Y hoy justo no llevo gafas de sol Cuando hace sol Soy muy listo Vale tíos Ya está Creselia 100 aquí Con nosotros 400 caramelitos justos De Creselia Y aquí está tío Y aquí está tío No me lo creo Vale ¿Cómo le voy a llamar? Suerte Le voy a llamar suerte Directamente suerte Lo siento pero se va a llamar suerte 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 Punto suerte Vámonos que nos vamos Y por supuesto 365.000 polvos estelares Van a tener la culpa De que sea nivel 40 Ya mismo Aunque no sé si subirlo a nivel 40 O a nivel De 2500 Claro Porque para PvP es la hostia Vale No sé si Vamos a ver en cuánto se queda Claro 2857 Esto es para Liga Master Y la verdad es que Es el 100 para O no No es el 100 No es el 100 No sé qué estoy diciendo Claro Si no es el 100 Ni para super Ni para nada No es el 100 para nada Venga Tomad por culo Nivel 40 Que le den por culo Ya pillaremos de intercambio Cualquier otro Una Dos Y tres Más poder ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Peña! ¡Vámonos! Ahí está Nuevo ataque 100.000 polvos ¡Me la suda! Tengo 140.000 ¡Vale! Para eso estamos ahorrando Tío Para esto estamos ahorrando Una Dos Y ya tengo un nuevo cargado Ya tengo un nuevo cargado Vámonos Que nos vamos Y ya está tío Creo que ya está ¿no? Ya le cambiaremos ataques Lo que haga falta Tíos Por fin Por fin Ahora voy a tener que hacer un reto de comida Y no sé ni qué hacer No tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Así que Eh Nos vemos Mirad lo que tengo A ver Está claro que iba a tener que hacer un retito ¿Vale? Lo que no sabía es de qué Vale No tenía ni idea de qué hacer No lo había pensado No esperaba que tuviera ya Ah Viernes No tengo reloj Pero viernes A las seis de la tarde Tener ya un Cresselia Cien por cien Que lo tenía a las diez de la mañana De hecho O sea No tenía pensado Absolutamente nada de esto Entonces en consecuencia No tenía Eh Pues Nada pensado sobre comer Y yo ya sabéis Que me gusta Me gusta Me gusta siempre comer Para celebrar Me gusta comer para celebrar Y tenemos Un paquete De filipinos blancos Que son mis favoritos ¿En cuánto tiempo? Y ya os diré Si es fácil Si es difícil No lo sé Son 150 gramos Clavados Y aquí Eh Por cada 100 gramos Hay 509 calorías 500 clavadas Entonces tendremos Pues ya que sé Unas 750 calorías Este paquete Son un mollonazo De calorías Muchas Muchas Mañana voy a tener que sudar Un huevazo Y medio Para bajarlo Así que Sin más que hablar Chicos Me pongo a ello Me pongo al lío Eh Venga Vamos a presentarlo todo Y darle al tiempo A ver Que no se me caigan De momento Claro De momento Aquí los tenemos La bandejita De Mmm Que buenos Están buenísimos Me gustan La verdad es que me encantan A ver cuánto tardo en No los voy a mojar Vale Van a ser en plan Va a ser todo lo rápido que pueda Todo lo rápido Mierda El tiempo no me ha ido Todo lo rápido que pueda A ver Ahora Ahí está Vale Bien chicos Pues yo que sé 3, 2, 1 Y go ¿No? Vasos de leche por aquí Y que empiece el desafío Vamos Esto es Por stick Vamos 3, 2, 1 Get ready for defeat 2 minutos 51 segundos He tardado más que en comerme la pizza Creo que puedo mejorar el tiempo bastante La verdad que sí Y me he metido La mitad del paquete Apresionadamente Se me ha olvidado contar Se me ha olvidado contar Los malditos No queda ni uno Por si acaso no lo veis Se me ha olvidado contar Cuántos filipinos Tenemos En una misma cajita No sé cuántos tenemos Pero bueno Son 150 gramos De lo que hay tío Eh No llena nada Llena Pero no te creas Para todas las calorías que son Me las he comido Vaya mierda tío Vaya mierda Creo que esto Stick se lo hace Stick se lo hace En cuánto En medio minuto Seguro Es Un completo bestia Y yo no estoy Vamos Estoy lejísimos Así que nada Chicos Nos vemos En el Articuno Saini Iba a decirte Zapdos Pero Articuno No tengo Saini Así que vamos a vernos En Articuno Un ratito Activando alguna Mega Seguramente No seguramente No seguro Y Luego venderá Zapdos Que ese sí que me va a costar Este me va a costar Zapdos Me va a costar Lo que no me ha costado Cresselia Y en cierto modo Está bien Porque Cresselia Es el más tanque De todos Para tirarlos El más tanque Salían muy pocos Y todo el rollazo Así que en principio Estoy contento Así que lo dicho Nos vemos en próximos vídeos Casi se me olvida deciros Que como no sé lo que hacer En cuanto a comida En el próximo reto De 100% Buscando un Pokémon 100 Que no tengo Evidentemente Si consigo el 100 Si no Pues no Pero por favor Ponerme en comentarios Que queréis Que coma Y en cuanto tiempo Darme retos No sé Cosas factibles Vale Soy un tío De momento Normal y corriente De momento De momento Un saludo Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!